El Señor nos sigue llevando de su mano. Y el que bien conoció a San José, nos quiere ir entregando las virtudes de San José. Ya hemos visto algunas, ¿te acuerdas? Está la paciencia, está la prudencia, está la obediencia y hoy nos brinda otra de aquellas grandes virtudes. Por eso iniciemos este quinto día de la novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Reflexión para el día quinto. Nos iluminamos con la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Todos nosotros trabajamos, unos en grandes fábricas, en grandes oficinas, en placenes, otros en pequeños cubículos, otros en la casa y otros en la cama, porque no pudiendo levantarse, van en cosas elementales, cosiendo, viviendo o enseñando. Bien, hoy, mirando a San José, cuenta que él era un trabajador, así es calificado en los, el carpintero, el obrero, él era un obrero, que precisamente se dice, ejercería como una de las obras que mejor sabía y podía hacer. Por eso muchos pintan, y por eso muchos llamaban a Jesús el hijo del carpintero o el obrero. Es que el trabajo, es un medio para santificar la vida, es un medio de tu expresar, tu corazón, tu deseo, tu afecto en servicio a los demás. Por eso nos dice en una bella carta del Papa Juan Pablo II, que nos hace pensar en estas palabras. Con su trabajo, el hombre ha de procurarse el pan de cada día, ir al continuo progreso de las ciencias y de la técnica, y sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive y en comunidad con sus hermanos. Señor, en este quinto día, queremos agradecerte el don del trabajo. Concédenos como San José, justo, así como él trabajaba con ese amor, mirando a Jesús y a María. Nosotros sepamos trabajar con amor, mirando a los hermanos, que necesitan de nuestro servicio, necesitan de ese detalle que a diario podemos. Que seamos buenos trabajadores en esta línea del Señor. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Antes que hubieses nacido, ya fuiste santo y al eterno destinado, linaje y sangre real. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres insegundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura, y así fue tu ventura entre todos. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano, cuando en tu santa mano floreciera. Y porque nadie dudara, hizo el cielo esta señal. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa, estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios, con María tu esposa. Gloria tan prodigiosa, canta el coro angelical. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste, cuerpo y alma glorioso, y a los cielos victorioso, bañaste, y a su derecha te sentaste, formando. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Como abogado de todos los pecadores, alcances al que te llama tribulado, ninguno desconsolado de este tribunal. Sed, José, nuestro abogado mortal. Pues eres santo sin igual, y de Dios el más amado. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. En primer lugar, tu oración. Dirígete a San José, el abogado en la iglesia. Dile aquello que tú deseas, necesitas, para tu vida de santidad. Para tu familia, para los tuyos, para los pobres. Oración que todos los días recita el Papa Francisco. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda, en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano, y como todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad está como tu poder. Amén. Que nos guarde hoy el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo.